de este webinar el objetivo del webinar es que conozcamos cuál es el proceso por el cual se lleva a cabo lo que es el proceso, lo que es la auditoría de licencias de SAP vamos a ver una pequeña introducción nos dice que la medición de licencias nos ayuda a determinar el número de usuarios y objetos de los motores de software de SAP para cada sistema que tenemos en uso ¿para qué nos sirve? para determinar los usuarios y unidades que estamos usando en SAP y tenemos lo que es el proceso de auditoría este digamos es un proceso más o menos global de lo que se hace desde que nos llega lo que es el requerimiento al menos a Xamai por ser partner nos llega a la parte de este requerimiento de que se va a auditar a cierto número de clientes esto es una constante no es digamos que que SAP diga no vamos a auditar esto no es una constante todos los PUS cada tres meses se determina un cierto número de clientes a los cuales se les tiene que realizar lo que es auditoría de licencias esto es conforme digamos a todo todo el año entonces una de las de las digamos objetivos de este de este webinar es que ustedes como como parte de representación del cliente nos apoyen cuando se les haga una solicitud para lo que es este una un proceso de auditoría ¿sí? ¿qué es lo que viene? dice se le notifica al cliente que se le se nos está requiriendo un proceso de lo que es una auditoría una vez que el cliente dice se les manda nos envía las solicitudes si autoriza o no autoriza si no autoriza entonces se tiene que avisar a SAP y pues se tendría se pone hecho en contacto con el cliente de manera este directa ¿sí? y después dice apoyo al cliente nos dice que sí ¿qué es lo que nosotros hacemos? apoyamos al cliente para lo que es su clasificación de usuarios en caso de que estos todavía no los tengan este digamos en clasificación certificadas eso es una de las de los apoyos que realizamos validamos que las licencias de sus usuarios y sus motores estén de acuerdo a los este a las licencias que se tienen adquiridas por parte de 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 SAP si existe diferencia entonces esto se tendría que revisar con su parte con la parte comercial y ellos se encargan de revisar qué es lo que se requiere para que ya no tengamos diferencias en lo que es el auditoría ¿no? a lo mejor se requiere adquirir las licencias mover este hacer un mejor una mejor distribución de sus licencias pues eso ya es digamos lo que lo que se revisaría con la parte comercial en caso de que no tengamos ningún ninguna diferencia pues esto se envía al auditor y este posteriormente se envía a SAP digamos que este es el proceso que se tiene de manera general para cuando SAP nos solicita una auditoría de alguno de nuestros clientes ¿no? ok ¿qué es lo que vamos a trabajar ahorita? de esta manera vamos a ver cómo vamos a hacer nosotros nuestro proceso de medición de licencias ¿qué es lo que contiene el programa para la medición de licencias? es configuración datos mandantes la lista de precios los tipos de usuario por defecto tipos de usuario direcciones la clasificación de usuario herramientas cambios usuarios técnicos y lo que son la clasificación de usuario multi cliente o multi sistema y lo que es la realización de la medición todo esto lo vamos a ver con un ejemplo aquí digamos es lo que contiene lo que es lo que es la transacción que nos va a ayudar a la medición de sistema ¿cómo vamos a trabajar esto? iniciar el programa de medición de sistema primero que nada entramos a SAP realizamos tecleamos la transacción USMM comprobamos que los datos de nuestro sistema dependiendo qué tipo de sistema tengamos actualmente SAP nos está solicitando la medición tanto de desarrollo como de productivo ¿sí? entonces aquí en lo que es el tipo de sistema tenemos que este es un sistema productivo comprobamos los mandantes en este caso solamente vamos a incluir los mandantes que sean relevantes o los mandantes que estemos utilizando si en este si tenemos por ejemplo dos mandantes en el sistema lo que es el mandante que se usa como productivo y el mandante de test este ese no no lo vamos a incluir nada más que el mandante de productivo y lo que vamos a hacer es checar que nuestra lista de precios esté de acorde a lo que tenemos adquirido con SAP actualmente tenemos cinco tipos de lista de precios la última que se anexó fue la de SAP HANA Enterprise Management que son para los sistemas que están implementados en X4 HANA si checamos la clasificación de usuarios aquí nos va a dar como un englobado un resumen de cuántos usuarios tenemos y cómo los tenemos clasificados esta opción también nos permite en caso de que no tengamos usuarios que tengamos usuarios que no se encuentran clasificados clasificarlos tanto individuales como masivos ok nos dice que el sistema no toma en cuenta los usuarios técnicos los usuarios de sistema de servicio y de comunicación y los usuarios que son SAP por ejemplo el SAP asterisco y el ddbit esto es esto siempre y cuando no los tengamos clasificados los usuarios de ese tipo no se clasifican solamente clasificamos los usuarios de diálogo porque son los que hacen uso de las funciones del sistema los otros son usuarios que sirven para diversas actividades más propias de la parte técnica y tenemos lo que son la clasificación de usuarios multicliente y multisistema cada usuario solo es una licencia si yo tengo un usuario que está creado en multipermanente o sistema puede ser clasificado como multicliente o multisistema para que sea contado más de una vez esto que nos dice que tengamos varios sistemas debemos clasificar los usuarios de la misma manera el usuario debe tener los mismos datos debe de llamarse igual y lo podemos clasificar como multicliente o multisistema o en su caso con que los datos estén iguales de lo que son el usuario el nombre del usuario debe ser el mismo automáticamente nada más nos va a contar como una licencia entonces ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo podemos sacar el cómo podemos realizar este proceso dentro de un sistema ahorita tenemos un sistema prueba y qué es lo que hacemos primero entramos a la USMM verificamos que nuestro sistema es esta parte que se ve aquí dice system type en este caso nos apunta que es productivo los clientes los clientes que están en con el flag señalado quiere decir que son los clientes que se van a medir y tenemos la lista de precios aquí tenemos cuatro listas de precios ya que este sistema es ERP no es export entonces no nos no nos no incluye la última lista de precios que está manejando que es la que es para export HANA aquí tenemos señalados y aquí nos va a manejar lo que son los tipos de usuario si los queremos ver más completos está instalado si todos los que están en el flag seleccionados son usuarios que podemos nosotros asignar en la parte de la dirección es en caso de que tengamos algún dato en el cual se vaya a mandar por correo o se vaya a mandar directamente a SAP se pone en esta parte para que se copie la medición a la persona que está en el correo esto debemos de verificarlo ya que si no tenemos seleccionado por ejemplo el cliente correcto nuestra medición no va a salir de manera adecuada entonces siempre es muy importante esto y que nuestro sistema en este caso si es productivo esté productivo igual que nuestra lista de precios generalmente todo lo que son los rps utilizan la application que es esta podemos dejar aquí por ejemplo aquí lo dejamos nada más con eso y nos va a mandar estos usuarios estos son los usuarios que podemos usar para asignar lo que es nuestra nuestras licencias que podemos usar para asignar a los usuarios si se dan cuenta aquí está el multi client actualmente como se están solicitando el usuario en medición de desarrollo y productivo es muy importante que la clasificación de sus usuarios en desarrollo se haga de la misma manera en que está clasificado en productivo los usuarios que estén digamos trabajando deben de estar de la misma manera o en dado caso si son usuarios que nada más se utilizan para ciertos requisitos y no se usan en productivo estos deben de estar clasificados como usuario test vamos a entrar a lo que es la clasificación que es la parte en la cual nosotros podemos asignar nuestro tipo de usuario contractual en este caso vamos a hacer la prueba podemos hacerlo tanto de manera individual como de manera masiva de manera individual lo que vamos a hacer es seleccionamos el usuario y en la parte que dice clasifica le ponemos en este caso por ejemplo vamos a hacer una prueba le vamos a poner profesional ya lo guardo si queremos cambiar varios usuarios seleccionamos siempre y cuando estos usuarios tengan el mismo tipo de licenciamiento ahí lo que podemos hacer es manejar y ya le ponemos por ejemplo la limitada profesional la limitada que sí esta lista si en dado caso nosotros no tenemos clasificados el total de nuestros usuarios lo podemos exportar para trabajar de una mejor manera este los a cómo vamos a clasificar nuestros usuarios de acuerdo a las licencias que tenemos compradas hasta entonces tenemos esta manera igual podemos hacer una recomendación es que cuando yo doy de alta a un usuario le damos de alta por ejemplo uno de prueba lo creamos vamos a modificarlo este tiene la opción de asignarle desde que tú das de alta la licencia en la cual va a usar esto es para que tengamos un control de los usuarios en los cuales damos de alta qué licencias son las que están usando y no llegue por ejemplo que no se quiera en la auditoría y en ese momento todavía estemos revisando este nuestros usuarios aquí nada más lo cambiamos y ya automáticamente ese usuario va a usar esa licencia ok si ya tenemos clasificados nuestros usuarios y ya dijimos ya están así como así es como está nuestro contrato y así es como están nuestros usuarios ya lo validamos entonces lo que vamos a hacer es hacer lo que la medición solo hacemos desde aquí donde dice medición de sistema y esto lo que hace es para un job en fondo y cómo vamos a validar que ya haya terminado aquí si nos dice que todavía se está corriendo o podemos entrar a la SM37 y validar los jobs que se están corriendo en este momento dependiendo tu número de usuarios es lo que tarda generalmente entonces vamos a esperar un momentito que Gracias. Bueno, vamos a revisar el job para validar que se esté corriendo y no tengamos ningún problema. Vamos a revisar el trabajo. Si se dan cuenta, son estos dos. Ya terminó uno. Generalmente son varios los que se corren, muchas veces tardan unos minutos. Entonces aquí vamos a esperar a que terminen de correrse. Sí. Esto, como se dan cuenta, pues es tiempo tanto máquina como del número de usuarios que tengan. Entonces sí, puede tardar unos minutos o un poquito más, dependiendo qué tanto, digamos, tanta capacidad tenga tanto tu sistema como qué tantos usuarios tengas. Porque lo que hace es que revisa todo, tanto los sistemas que no están incluidos como los que están incluidos. Entonces... Entonces... Ahora... Aquí no se debe de ir. Todavía están corriendo. Vamos a ver. ok, de hecho ahí ya nos dicen que ya terminó, entonces vamos a revisar acá, ya debe de arrojarnos aquí y 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 que nos va a hacer esto, este archivo lo que nos genera es un pdf y y un txt el cual son las que mandamos pasar que entonces y 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 lo vamos a bajar en un archivo y y y y y y y y Gracias. Bueno, dijimos que eran las preguntas hasta el final, pero mientras corremos el proceso, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, para aprovechar el tiempo máquina que tenemos ahorita donde estamos corriendo lo que es el... No, no, no. ok, ya termina a ver, si lo que vamos a usar es esto lo bajamos en un documento lo bajamos en un documento ok, bueno lo que hacemos es guardar el archivo y los dos archivos que nos genera es un txt y un pdf eso es lo que se envía por parte de lo que es el cliente a lo que es el auditor y él a su vez se encarga de mandarlo a SAP si no tenemos ningún problema actualmente pues tengo al parecer tiene unos problemas técnicos pero no quiere exportarlo pero no sé si alguno de ustedes ya ha revisado o ha hecho ese proceso de licencia ocurrido este proceso anteriormente pues digamos que es el proceso concluye lo único que usamos es la USM y con eso generamos lo que son los archivos que se mandan a SAP tenemos varias opciones por ejemplo aquí podemos configurar la opción para que automáticamente se mande a SAP para eso tenemos que crear lo que son los RFC que está de esta parte y tener una conexión directa con SAP generalmente por parte de lo que es Xamai se les facilita al cliente que lo que es la parte de la auditoría sea el envío a SAP se haga por medio de lo que es el partner en este caso nosotros para facilitar un poco lo que es el digamos el tratamiento de la parte posterior de la auditoría que es cuando SAP pues analiza en caso de alguna retro pues ellos nos lo hacen saber y nosotros trabajamos con el cliente para tratar de resolver ese tipo de detallitos muchas veces son por algunos jobs que no se corren pero pues esos procesos ya se están se trata de que cuando ya se vaya a SAP ya no tengamos ningún tipo de problema y eso haya sido resuelto desde desde lo que es la revisión previa pues ese es el proceso de hecho el proceso son unos pasos muy sencillos creo que la parte más trabajosa o la parte que tiene mucho más detalle es la parte en la cual asignamos lo que son las licencias y pues la recomendación como ya les había comentado es que una vez que ustedes tengan determinados cuáles son sus tipos de licencia que van a manejar cada usuario que se dé de alta se asigne de manera inmediata al tipo de licencia que va a usar ya que esto nos va a evitar que al momento de que tengamos la auditoría estemos trabajando todavía en lo que es la asignación de las licencias ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Diani? ¿Sí? No sé si tenga alguna pregunta alguien No, ninguna No, hasta el momento todo bien Bueno, yo sí tengo una pregunta habla Raúl de la silla Dime Raúl, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos Mira, a nosotros corremos la transacción en desarrollo y calidad y sí funciona pero la corremos en productivo y nos pone que ningún del tipo de usuario estándar especificado y le damos ok y luego nos dice otro mensaje no hay parametrización previa y ya no nos da más que terminarlo y ya no nos permite hacer la transacción de los usuarios Ok, mira Raúl ahí lo que podrías validar es que como lo comenté al principio tengas tu mandante asignado A ver, si quieres regresamos a la lámina Mira para validar esto podemos revisar primero estas partes digamos es la parte básica que se revisa ustedes creo que tienen X4, ¿verdad? entonces Raúl bueno Sí, es correcto es la versión 1610 perdón la primera que debes de validar es esto a ver aquí lo ven que tu sistema en este caso es productivo tengas tus datos tenga lo que es tu sistema y que tengas seleccionado los clientes mucho de esos tipos de problemas viene porque no tienes seleccionado el cliente al cual va a hacer la medición Sí entonces aquí podrías esta es una de las cosas que debemos validar antes de hacer el proceso de medición y que tenga yo igual asignado una lista de precios Fíjate que todos esos datos sí están Marisol sí están están todos esos datos aparecen los tres mandantes aparecen tres mandantes que se tienen en el ambiente productivo pero nada más seleccionan el de 400 claro que da la opción de seleccionarlos pero sí están de hecho lo revisamos la configuración igual como revisamos en desarrollo y calidad y están casi iguales no sé realmente este si qué deberíamos hacer reportarlo como un incidente o qué nos sugieres mira de hecho para si bueno si a simple vista son las cosas que se tienen que revisar si en dado caso tú ya revistas todo eso y te sigue mandando el problema igual lo podemos revisar no hay ningún problema este parte de esto es darles una digamos como parte de lo que es el centro de soporte es este tipo de apoyo en cuando ustedes tienen problemas este al realizarse lo que es la auditoría no porque igual ha pasado casos de que no se corre por completo entonces pues es así pero sí si tienes este ese problema con gusto lo puedes lo podemos revisar no vas a fondo ya que pues me comentas que esto ya lo validaste y aún así no lo realiza no entonces habría que ver que otra cosa está ocasionando este problema sí muchas gracias Marisol sobre todo que recibimos una un correo de del dominio de ustedes del buzón de auditorías y nos está poniendo como fecha máxima el 31 de agosto para entregar la información sí sí claro no hay ningún problema de hecho si revisamos el proceso cuando ustedes se les notifica la auditoría en caso de que tengas problemas para extraer tu información nada más es que notifique y ya digamos como parte de nuestro servicio para la auditoría es apoyarte en ese tipo de de dificultades que puedas tener ¿no? correcto muchísimas gracias Marisol ¿alguna otra pregunta? bueno al parecer no hay ninguna pregunta entonces si no existen dudas pues creo que vamos a dar por finalizado el móvil de todos modos si tienen alguna duda más digamos individual o por parte de lo que les está ocurriendo como Marisa perdón Marisa vas a compartir el pdf y excel obtenidos sí durante la presentación pregunta Ricardo Rodulfo sí sí claro sí ok gracias si tienen alguna duda más puntual igual pueden contactar al centro de soporte para que ellos nos hagan llegar sus dudas y ya las podamos aclarar digamos un poco más más a fondo de si tienen algún digamos algún requerimiento alguna pregunta muy puntual acerca puede ser de lo que se les está ocurriendo en su sistema en este caso con Raúl no sé si tienen alguna ya no hay ninguna otra pregunta no ya no ya ya no hay ok bueno gracias por su presencia en este webinar tratamos de de hacer digamos la auditoría un poco más amigable que no sea como que nos van a auditar y ahora qué hacemos no pensar que siempre si tienen algún requerimiento no pueden contar con lo que es el centro de soporte para para este tipo de de procesos y hacerlo lo más digamos visible o más fácil posible para usted con la experiencia en lo que es el manejo de lo que son las auditorías no ok bueno muchas gracias que tengan muy buena tarde y pues cualquier duda lo pueden enviar al centro de soporte gracias 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 por ver el video.